Música Hola, hola chicos y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Medina, para las personas que van llegando a este nuevo canal Te invito a que te suscribas, compartes y le quedes en este tema Por día de domingo vamos a ir a desayunar ahorita Y también vamos a ir al mall, espero que te guste este video y te quedes hasta el final Música Aguas Música ¿Cómo están 100 dólares los pendejas? Pero ahí está, está me va dentro Cien tres ¿Y este quién te lo dio? Medina ¿Pues no, que no te había dado? Yo no ¿Y quién te estaba pidiendo para la cerveza, pendeja? Tómate ¿A quién le pedí yo, Sandra? Anoche Anoche No, pero A regresar a mi bebé, ¿tú te traes dinero? No, pero No, pero ¿A regresar a mi bebé, ¿tú te traes dinero? Eso no, pero Eso no, pero Eso no, pero Eso no, pero Eso no, quiero Eso no, eso no 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 Están focando el pelo Ay, sí ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora te sabes? Te estoy diciendo y no haces caso Porque te digo Ya que lo todo ya Revolaba de que te quisiera ¿No? No No, no llores No te muevas Aquí cuántas veces hemos venido Muchas No, no es la tercera Cuando estaba muy chiquita Y fue solamente una sola vez Y ya no hemos venido ¿Y cuando vivimos con ti? ¿Cuándo? Porque no hayas con chavir Y tiene Fue la única vez Ah, me venía con esta vez Es de este año ¿Puedes morir? Es la segunda vez Es la segunda vez que venimos Es de hombre Primero vamos a ir a Vamos aquí abajo Y después vamos allá arriba Sí ¿A dónde vamos? Aquí abajo Luego es arriba Ajá Fíjense por dónde salimos ¿Eh? No es que luego Luego nos perdemos ¿Ves? Darío, luego nos perdemos Y salimos por otra puerta Y unos zapatos Mira, esos están bonitos Así como a ti te gustan Mira, esos están bonitos Natalia Mami A mí me gustan este Sí, este 64 dólares ¿Cómo quieres ir a baño? No quiero baño Vamos pues Vamos de la casa Ajá De casa Ok Con el 65% estos ¿Eh? Con el 65% ¿De dónde? ¿De dónde? No, estoy mentirosa No, me disfrutaste Ah, ok No me disfrutaste Ah, ok No me disfrutaste Ay No 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 ¿Por qué no? Ya puedo ir ¿Eh? No, estas no son tiendas para ti Ahorita te voy a decir cuáles Si por no son para ella Como para muchachas Ella no es muchacha Ella es una niña todavía Ahorita le voy a decir dónde es para ella ¿Por qué no la pasamos a ver todo? No, nosotros no la pasamos a ver todo Todas las tiendas creo Nomás así a otras tiendas que vayamos a entrar Mira una de estas Ah Pero no me gustaría ese color Con los hijos que yo tengo Ajá En mi casa sí Mira Mira Sacaplos Sacaplos En color blanco Sacaplos 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 Ajá ¿Este? No, ahí déjalo Ya tenemos en la casa ¿Ya tenemos en la casa? Nos llegamos a cambiar la casa Sí, si quisieras ir ¿Qué? Vamos a hacerlo así Ah, pues obviamente que sí Vénganse Para las maletas Mira, vénganse Vamos Esta es la sección ¿Eh? Hay negra Ajá Esta para mí Con la que se me ponen ¿No? Está bonita esa ¿Mamá me das esta? Esta, mira ¿Me la compras? La voy a comprar Y esa también La gris también está bonita ¿Me puedo comprar una maleta con mi dinero? No, ahí dice los precios Trescientos cincuenta dólares Pues ¿Es una de esas? Una sola No, pues mejor me voy a Burlington ¿Pues sabes por qué? Esa Pero sí, pero cuenta que en la Ya en las ¿Cómo se llama? En los aeropuertos Las golpean bien feo Deja ahí Vámonos Aquí están muy caras Las maletas Mejor me voy a Burlington Vámonos ¿Ya nos vamos de aquí? Sí Las mamás Y la llaves ¿Eh? Las dos Es de cobre O sea Pómonos para acá Porque aquí ya no hay salida Acuérdate Aló 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 ¿Qué quieres tú? Vamos a ver si hay borrachitos Pregúntale Porque sí Aló Perrero ¿Cuánto crees que hay? A ver ¿Quieres preguntar? Dile Nicole ¿Cuántas camas Los perreros? No, pues habla en español No No, bien Muchacho ¿Cuántas son las casas Los perreros? Hola 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 ¿Sabe? No sé pero está mareando mucho Y por último Nos fuimos a comer a la comida china Por festejar Los 100 suscriptores Gracias por todo Esos gran apoyos que me dan Gracias por los que van llegando Y por los que también Están suscritos Adelante ¿No? No 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 Gracias por ver el video.